La guerra de los dos pedros fue el más violento de los conflictos declarados entre los reinos cristianos peninsulares en la Edad Media. En ellas se enfrentaron a partir de 1356 las coronas de Aragón y Castilla, con la esporádica participación de Navarra del lado castellano después de 1362. La historiografía tradicional ha considerado este enfrentamiento como la expresión más visible de una presunta disputa por la hegemonía peninsular, si bien actualmente se tiende a interpretar el conflicto como la consecuencia de una profunda crisis en el seno de los grupos dirigentes de ambas coronas. Esta coyuntura derivó en el caso de Castilla en una cruenta guerra civil, que terminó con la victoria del bando rebelde y el ascenso al trono de Enrique de Trastámara en marzo de 1369. En la corona de Aragón el conflicto no llegó a provocar una ruptura comparable, pero constituyó un factor decisivo en un proceso de cambio que se venía fraguando desde tiempo atrás. Su consecuencia más evidente se encuentra en la creación de las diputaciones del general en Aragón, Cataluña y Valencia, cuyo origen data precisamente de esta intensa etapa de guerra con Castilla. El inicio de las hostilidades tuvo lugar en agosto de 1356, cuando los monarcas intercambiaron sus cartas de desafío y llamaron a la movilización militar de sus súbditos y vasallos. Para justificar su decisión, tanto Pedro I de Castilla como Pedro IV de Aragón se culparon mutuamente de la ruptura de la paz, dirigiéndose todo tipo de acusaciones. Sin embargo, bajo la retórica del discurso regio, subyace un problema de más largo recorrido histórico que afectó igualmente a las dos grandes coronas peninsulares. Me refiero a la polarización de los grupos dirigentes en torno a algunas figuras muy poderosas y carismáticas, capaces de cuestionar la legitimidad de los monarcas y disputarles su soberanía. Se trata del conde Enrique de Trastámara en Castilla y del infante Fernando en Aragón. Una vez declarada la guerra, el desarrollo del conflicto permite distinguir dos fases bien diferenciadas. La primera de ellas se prolongó durante cinco años, entre 1356 y 1361. La segunda abarcó cuatro años más, entre 1362 y 1366. Desde el punto de vista militar, la primera fase se caracterizó por un cierto equilibrio de fuerzas, sobre el que fue imponiéndose la superioridad del ejército castellano. Inicialmente, la estrategia de ambos contendientes consistió en el asedio y defensa de las fortificaciones situadas sobre las principales vías de comunicación, si bien, desde muy pronto, el escenario principal de las acciones armadas se localizó en los reinos de Aragón y Valencia. Igualmente, junto con el esfuerzo concentrado en la frontera terrestre, ambos monarcas realizaron también un importante despliegue de medios navales, que alcanzó su cénit durante la ofensiva castellana contra Barcelona, en febrero de 1359. Según la crónica del Racional de la ciudad condal, las fuerzas castellanas emplearon 32 galeras y 21 embarcaciones mixtas, mientras que la Armada de la Corona de Aragón contó con 26 galeras y un leño. En tales circunstancias, el rey de Aragón intentó buscar un desenlace rápido mediante una batalla campal. Como consecuencia de ello, se produjeron dos enfrentamientos en campo abierto. El primero tuvo lugar en los llanos del río Arabiana, cerca de la localidad soriana de Cueva de Ágreda, el 22 de septiembre de 1359. El segundo se dio en Nájera, en La Rioja, el 24 de abril de 1360. Ninguno de ellos sirvió para decantar el conflicto, y un año después, cuando todo apuntaba hacia un tercer y definitivo combate, la guerra, sin embargo, se detuvo. La primera fase de la guerra concluyó en mayo de 1361 con la firma de un tratado de paz promovido por la Santa Sede. Sin embargo, el rey Pedro I de Castilla inició una nueva ofensiva en junio del año siguiente, acompañado en esta ocasión por las fuerzas del rey de Navarra. La contundencia empleada por ambos monarcas fue de tal magnitud que enseguida quedó en evidencia la debilidad de la estructura defensiva de los reinos de Aragón y Valencia, muy afectada a causa del deterioro demográfico y económico de todos los espacios fronterizos. Con esta gran ofensiva, entre agosto de 1362 y junio de 1363, las fuerzas castellanas consiguieron ocupar algunas de las principales ciudades aragonesas y valencianas, entre ellas Calatayud, Tarazona y Teruel, en Aragón, y Jérica, Sagunto, entonces llamada Murbiedro, y Orihuela, en Valencia. Otros núcleos urbanos no llegaron a ser ocupados, pero sufrieron igualmente el impacto de la internada castellana, como muestran los casos de Daroca y la propia ciudad de Valencia. Pero sin duda, las poblaciones más afectadas en esta segunda etapa fueron las ubicadas en el medio rural, cuyos habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio tras los muros de las localidades mejor protegidas. Mientras todo esto sucedía en la frontera, la tensión entre las distintas facciones que rodeaban al rey de Aragón llegó a su punto más elevado. El motivo de la disputa se centró en torno a la idoneidad de mantener la alianza suscrita entre el ceremonioso y Enrique de Trastámara, que terminaba con las aspiraciones del infante Fernando al trono de Castilla y ponía en riesgo al mismo tiempo la integridad material de toda la corona. Para terminar con cualquier atisbo de oposición, el monarca aragonés inició una campaña de represión política que se saldó con las muertes del propio infante Fernando y de Bernat II de Cabrera. Aunque ambos magnates fueron sometidos a juicio y declarados culpables del crimen de lesa majestad, la impostura que rodeó sus respectivos procesos no pasó desapercibida ni ante sus contemporáneos, ni mucho menos ante la posteridad. Así lo demuestra el testimonio de Jerónimo Zurita, quien, refiriéndose a la condena de Bernat de Cabrera, escribió. Verificó un caso tan señalado y notable como éste el proverbio vulgar con el que de más antiguo fue notada nuestra nación, que declara ser conforme a fuero de este reino, darse mal galardón por buenos servicios. Finalmente, en marzo de 1366, Pedro el Ceremonioso y Enrique de Trastámara consiguieron llevar a cabo su plan, de modo que el conde consiguió adentrarse en territorio castellano al frente de un poderoso ejército y hacerse coronar como rey de Castilla. Lo hizo primero en Calahorra el 16 de marzo de 1366 y seguidamente en Burgos, en el Monasterio de las Huelgas Reales, el 5 de abril de ese mismo año. Este decisivo giro de los acontecimientos provocó la retirada de las tropas petristas de Aragón y Valencia, dando fin así a la Guerra de los Dos Pedros e inaugurando, a su vez, la Guerra Civil Castellana. Gracias a las fuentes conservadas en los archivos históricos y al trabajo de numerosos investigadores e investigadoras, en los últimos años nuestro conocimiento sobre las consecuencias de este gran conflicto peninsular se ha ampliado considerablemente. En el plano militar y logístico, sabemos que el ejército movilizado por el Ceremonioso, tan solo en el Reino de Aragón, llegó a reunir hasta 4.200 efectivos de caballería, junto con no menos de 10.000 peones. Se trata, sin duda, de un despliegue importante, si bien representa tan solo una parte del total, puesto que todavía está por cuantificar el volumen de las fuerzas desplegadas simultáneamente en Valencia, Cataluña y Mallorca. Con todo, parece poco probable que el ejército del Rey de Aragón llegara a aproximarse al movilizado por su rival, que osciló entre 8.000 y 12.000 hombres a caballo. Para planificar la organización de todo este despliegue militar y asegurar su correcta financiación, el Ceremonioso se reunió periódicamente en cortes con los grupos dirigentes de Aragón, Cataluña y Valencia. Las decisiones adoptadas en estas asambleas incluyeron la recaudación de importantes servicios económicos entre todos los sectores sociales, lo que constituyó un factor más de desgaste sobre la población. Tan solo en el Reino de Aragón, el dinero recaudado por este motivo ascendió hasta 12 millones de sueldos jaqueses. En términos comparados, esta cantidad supera ampliamente la inversión realizada en cualquiera de las dos recientes campañas contra la isla de Cerdeña, en 1323 y 1354, cuyo impacto fiscal se ha calculado en 4 y 10 millones de sueldos respectivamente. Asimismo, los costes de mantenimiento de las fortificaciones se incrementaron exponencialmente. Calcular la inversión en este campo es complicado. No obstante, los datos relativos al Reino de Aragón acreditan la movilización de casi 600.000 sueldos más. En el plano institucional, la necesidad de asegurar la defensa del Reino sentó las bases para el establecimiento de las diputaciones del general en Aragón, Cataluña y Valencia. Se trataba en los tres casos de organismos controlados por representaciones paritarias de los grupos dirigentes de cada territorio, con el fin de gestionar los servicios económicos otorgados a la monarquía. Aunque en un principio estos organismos tenían carácter provisional, la sucesión de las convocatorias de cortes y, sobre todo, de los citados servicios económicos terminaron por convertirlos en permanentes, haciendo de ellos un instrumento de poder en manos de la aristocracia y de las élites urbanas. Por último, es ineludible señalar las consecuencias del conflicto en el plano social, entre las que cabe destacar una evidente intensificación del uso de la violencia y el desplazamiento sistemático de población desde el medio rural hacia las villas y ciudades mejor protegidas. A medio plazo, ambos factores ocasionaron problemas de desarraigo, pérdida de medios de producción, desabastecimiento y degradación progresiva de los niveles de vida. En medio de esta situación, muchas personas recurrieron al Rey para suplicar medidas compensatorias que les permitieran recuperar al menos una parte de las pérdidas y retomar así sus condiciones de vida. La experiencia de la guerra, que se desprende de sus súplicas, está muy alejada del sentimiento heroico que impregna las crónicas y otros relatos oficiales. Así lo demuestran los casos de Urraca Martínez, vecina de Munebrega, quien recurrió al Rey después de haber sido violada por el soldado castellano Fernando Martínez de Jaén. Y de María García, vecina de Calatayud, quien además de haber sido violada, fue retenida en cautividad y obligada a vender todas sus propiedades para pagar su rescate. Se trata tan solo de un par de ejemplos entre los cientos que podrían citarse para aproximarnos al rostro menos épico y al mismo tiempo más humano de la guerra de los dos pedros. Gracias por ver el video.